Las formas en que participa la mujer en la migración son diversas, pero destacan tres. Primero, las mujeres que permanecen mientras los varones emigran, facilitan la migración masculina, se ocupan de la familia y del hogar, y también desempeñan actividades productivas remuneradas a fin de contribuir al sostenimiento de su familia y de su comunidad. En segundo lugar, hay aquellas que emigran acompañando a los varones de su familia o para reunirse con sus familiares que ya se encuentran en otro país. En esta forma, participan como trabajadoras en el país de destino, muchas veces en la industria maquiladora o en el empleo doméstico. Y en tercer lugar, tenemos a la mujer que emigra por ella misma, por su cuenta, en búsqueda de empleo. Esta participación corresponde tanto a las mujeres que son cabeza de familia, como a las mujeres solteras y sin hijos. En este caso, generalmente hay un consenso dentro de la familia para que sea la mujer la que salga a buscar un empleo mejor remunerado. Hay un importante elemento nuevo en la migración, y es que esas mujeres que emigran solas no lo hacen por iniciativa propia, sino como decía yo, por consenso de la familia. Y en ese caso, son los varones los que se quedan al cargo del hogar o las familias, las abuelas, las tías, las que se ocupan de los niños. Dado el envejecimiento de la población y que la mujer en el mundo desarrollado está ya en el mercado de trabajo, se crean oportunidades en actividades de atención a ancianos y niños, en hospitales y hogares, en donde los hombres no tienen muchas oportunidades. La posición de las mujeres migrantes en los países receptores se caracteriza por la concentración en un número muy reducido de ocupaciones, típicamente femeninas, asociados a roles tradicionales de género. Son los trabajos llamados 3Ds, 3Ds, que son Dirty, Dangerous and Degradating. Generalmente hacen servicio doméstico, son trabajadoras sexuales, el sector del entretenimiento, ayudantes en el sector de hostelería, limpiadoras, vendedoras y trabajadoras manuales. Estos son trabajos precarios que se caracterizan por los bajos salarios, la ausencia de protección social y las malas condiciones laborales. Muchas veces estos trabajos, ellas mismas no los desempeñarían de ninguna manera en sus propios países de origen. La situación de estas mujeres migrantes se agrava porque se emplea en trabajos que se prestan también a la violación de sus derechos humanos. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, debemos garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, particularmente de las mujeres y de los infantes. Esta debe ser una tarea compartida entre el Estado receptor y el Estado expulsor. También hay que generar y promover políticas de respeto a la diversidad cultural y al origen étnico. Hay que procurar remuneraciones justas en ambientes laborales sustentables, así como un ordenamiento migratorio que responda a las necesidades y aspiraciones de mejoramiento de la vida de los migrantes. Como todos ustedes saben, México es un país en donde hay una cantidad muy importante de personas que migran, sobre todo a Estados Unidos y Canadá. Hay 11 millones de mexicanos viviendo en el exterior, es decir, uno de cada 10 mexicanos nacidos en México es migrante. 98% de estos migrantes viven en Estados Unidos y Canadá. La población mexicana de origen mexicano en los Estados Unidos se estima en 27 millones de personas. Si ustedes cuentan que la población total de México es de 106 o 108 millones, pues estamos hablando de una cuarta parte de nuestros mexicanos viven en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de la migración en el desarrollo? Desde la década de los 70's hay un incremento importante en el flujo monetario internacional y esta tendencia se puede apreciar también en el flujo de las remesas de Estados Unidos a México. Y esto se debe a varios factores. Anteriormente, hasta la segunda mitad del siglo XX, los mexicanos no iban a Estados Unidos para quedarse, sino a trabajar durante algunos meses. No tenían intención de residir allí definitivamente. Sin embargo, por varios factores, entre ellos cambios en las políticas migratorias y el marco legal en los Estados Unidos, a partir de lo que se llamó la Ley Simpson-Rodino de 1986, así como controles mucho más estrictos en las fronteras, generaron largos periodos de estancia e incrementaron la migración permanente. El gobierno mexicano ha emprendido medidas políticas que facilitan y estimulan la inversión productiva de remesas, como son la promoción de acuerdos con instituciones financieras en Estados Unidos para servir a la comunidad mexicana y garantizar un envío seguro de sus remesas a precios competitivos. Hay un programa que se llama 3x1, que distribuye equitativamente entre los tres niveles de gobierno, es decir, local, estatal y federal, los fondos invertidos en las comunidades de origen de los migrantes. Por cada peso o dólar que un migrante envía a su comunidad, el gobierno federal pone otro peso y el gobierno estatal otro peso. Esto ha servido para hacer obras de infraestructura y para que los migrantes puedan tener algo que decir e influir en la manera como su dinero se gasta en México. Debo decir que los migrantes mexicanos contribuyen en una manera muy importante en la economía de los Estados Unidos. Uno de cada cuatro trabajadores extranjeros en los Estados Unidos es mexicano. Para el año 2010 habrá un total de 24.7 millones de trabajos o cerca de la mitad de todos los nuevos trabajos en Estados Unidos serán en sectores que requieren una calificación mínima, trabajos que tradicionalmente se dirigen a migrantes. Los migrantes indocumentados representan casi 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos. 19% trabaja en el sector agrícola, 17% en el sector de limpieza y 12% en el de la construcción. Hay que finalmente resumir diciendo que lo único que puede, la única manera para proteger a nuestros migrantes en el extranjero es llegar a acuerdos con los países receptores. Esto vale no solamente para nuestros migrantes en Estados Unidos, sino para los migrantes de África que vienen a Europa, para los migrantes del Magreb que están ahora siendo muy numerosos en varios países del continente. Y es solamente a través de acuerdos entre los países expulsores y los países receptores que vamos a poder proteger a nuestros trabajadores migrantes. Les agradezco nuevamente su invitación y prometo que estaré aquí muy próximamente. Muchas gracias. Gracias.